Muy buenas, mi nombre es Nicolás Capello, soy cantautor de aquí de Moguer. En primer lugar, quiero dar las gracias a Macam, a Mari Carmen y a Hipólito por la labor ingente cultural que hacen, no solamente a título periodístico, sino a través también de Onda Minera Televisión. Y en segundo lugar, pues quiero presentaros una canción que compuse ya hace muchos años. En esta misma colaboraba conmigo nuestro querido amigo Pepe Roca del Grupo Alameda, el mítico Pepe Roca, y bueno, está basada en un poema que Antonio Machado le dedica a nuestro poeta universal, a Juan Ramón Jiménez. Espero que sea de vuestro agrado. Era una noche del mes de mayo, azul y serena, sobre el agudo ciprés brillaba la luna llena, iluminando la fuente, donde el agua surtía, sollozando intermitente, solo la fuente se oía. Después se escuchó el acento de un oculto ruiseñol, quebró una racha de viento la curva del surtidor, y una dulce melodía, vagó por todo el jardín, entre los ritmos tañía, un músico y su violín. Era un acorde de lamento, de juventud y de amor, para la luna y el viento, el agua y el ruiseñol. El jardín tiene una fuente, y la fuente, una quimera, cantaba una voz doliente, alma de primavera. Cayó la voz y el violín, apagó su melodía, quedó la melancolía, vagando por el jardín. No... 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 Gracias.